Muy buenas chavales, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo, han sacado skins de Transformers. Bueno, ojo, aún no están en la tienda, pero van a salir, ¿de acuerdo? Ya sabéis que a veces me regalan skins antes de tiempo, antes de que salgan en la tienda para enseñároslo a vosotros y tal. Y bueno, pues tenemos tres skins nuevas. Tenemos la skin de Bumblebee, que es esta. Tenemos la de Megatron y después tenemos una, ojo, que es el autobús de Fortnite, el de batalla, el que empieza la partida. Pues está en modo Transformers, está muy chulo. Así que nada, un día de estos saldrán en la tienda de Fortnite. Si ponéis el código de DIN en la tienda de Fortnite, se agrede un montonazo y vamos a echar una partida con Bumblebee. Vamos al lío. ¿Vale? No sé de dónde leches ha salido el pibe, pero vale. Lo tengo arriba, ¿eh? ¿Ha bajado? No, está arriba aún. Me complica, ¿eh? Vale. Bien, bien, bien. Bumblebee está a tope, chavales. Está a tope. Hay un tío ahí. ¡Ah! ¡No! No está tan a tope. Cuidado. ¡Ay, qué miedo! Es un bot. No me distraigas, por favor, señor bot. Vale. Alguien pegándose aquí. Vale, pillamos. No, esto no. Esto sí. Y además me da unas minis bonitas para curarme. Es que luego igual me pilla desprevenido. Estoy en la bóveda o alguna cosa así, que no sería la primera vez. ¡Pum! ¡Pum! ¡Eh, eh! No, 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 no. No te vas, no te vas, no te vas. No se va, no se va. ¿Y tú cómo has subido aquí? ¿Desde cuándo los bots pueden subir hasta aquí? Bueno, no sé, pero... Ok. No pasa nada. Me tiro esto. No voy a ni a lutear al otro tío, ¿vale? Tiene una escoba y tal, pero no creo que tenga mucha más. Cosa que me interese. Así que entramos a la bóveda. Me cargo al jefecito este. ¿Qué pasa con los bots estos? Pero respeto, ¿eh? Oye, 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 que me está ruseando el bot. Que eso está locura. Venga. ¿Qué? ¿Bumblebee? Sí, 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 sí. Skins de Transformers. Vale, les van a salir skins de Transformers. Como he dicho antes, de vez en cuando, pues los de Epic me regalan algunas skins antes de que salgan de la tienda para enseñarlas y tal. Y bueno, pues aquí la tenéis, ¿vale? Este es el skin de Bumblebee. Está la de Megatron también. Y luego está el autobús de batalla de Fortnite, pero en modo Transformers. Está muy chulo. Luego jugaremos con ese skin también, ¿vale? Soy un autobús. Francesco. Cómo me lo haría poder transformarte, de verdad. Ojalá un emote que te transformes en el coche. Y vas por ahí, por la vida, pues... Oye, aunque vaya lento, ¿sabes? Aunque vaya lento, pero vas transformado. Estaría muy guay, ¿eh? Vale. Bueno, pues aquí van a salir los bots de la antena. Piamos la antena, piamos el fusil dorado y tal. Lo malo es las balas de fusil, ¿eh? Tengo solamente 30. Siempre a toque de nuevo. Oye, esto es una locura, ¿eh? Tercera vez que me sale hoy este aumento. Cuando llevo días que no me sale, tío. Y de repente tres veces. No sé si hoy por alguna extraña razón han dicho... Venga, pues hoy vamos a poner que salga más veces. O simplemente hoy estoy teniendo una suerte de locos. No lo sé. Ahí está. Parece un skin tryhard. Voy a pillarme esto. ¿Habrán contratado al bot? No lo han contratado. Perfecto, amigo. Te vienes conmigo. Te vienes conmigo. 83 balas. Vale, bien, bien, bien. Menos mal porque me estaba poniendo un poco nervioso, ¿sabes? Sin balas en el fusil no pinta nada bien el asunto. Bien. Necesito que el bot marque para detectar al tío este. ¿Hay alguien en coche? ¿Será el señor este? No creo, ¿no? A ver, señor bot, ¿puedes marcar, por favor? Para saber si era él o no. Igual sí que es él, ¿eh? Aunque ese coche creo que suele estar más por allá. Seguramente este es el que ha salido de la bóveda. Vale. El tío ha bajado. Imagino que el bot ha tenido que marcar en algún momento, ¿no? Está aquí. Le acabo de escuchar un paso, creo. Míralo. Mira a la rata. Mira a la ratita. Gracias por la corona, amigo. Y cuidado que no venga el otro. Aprovechar. Está por allí. Vale, nada. Bien, bien, bien. Por eso quería esperar al bot a que marcase. Bueno, no le he hecho muchísimo daño, pero servirá. Voy a saltarle. Voy a meter un bazocazo. Ha volado. No, está ahí. 152. Está muy low. A ver, me tiro. Cuidado. Ha gastado el bazoca. Y me lo cargo, ¿eh? ¿Qué ha sido eso? Me cago en todo. Creo que acaba de explotar una... Mierda de combustible de esas. Qué susto. ¡Ey! Tiene lanzagranadas. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Madre, esto es muy bonito, amigos. Esto es muy bonito. Me toca lanzagranadas. Creo que consigo más veces lanzagranadas de impulso. Cuando no voy a bóvedas, cuando voy a las bóvedas. A ver, recargo otra vez. A ver si le robo el fusil y el... El sorbete. Está ahí. ¡Eh! Es mi hermano. Aunque un poco... Un poco peor, ¿no? Impostor, ven aquí. No te hagas pasar por Bumblebee. Tiene impulses y tiene la mierda ahí también. A ver si le veo desde aquí arriba. Estaba por aquí abajo, ¿eh? Pero cómo ha podido... ¿Está ahí? Ahí está. Me viene otro. ¡Joder! De verdad. ¡Oye! Dios, que lleva 800 objetos de movilidad. ¡Maldito enfermo! ¡Venga! ¡Hasta luego! ¡Voy a loco lecho, chaval! ¡Madre mía! ¡Vaya palizarda! ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien aquí? ¿Un fusil dorado? ¿Me lo voy a pillar? Vale, este tío es el que ha pillado la antena antes. Vamos a subir por aquí. Porque me estaba viniendo antes alguien por la espalda. Me estaba viniendo por la espalda. ¿Alguien volando? ¿Dónde? Por aquí. Márcalo, bot. Márcalo. El John Wood de antes, ¿no? ¡Vamos! Martín de loco, muerto también. Vamos por aquí. Vale, vale, vale. Nada por aquí. Supongo que voy a saltar a este lado. Y alguno aparecerá, digo yo, ¿no? Alguno aparecerá. El círculo está muy grande. Como para 10 personas. Esta vez sí, la verdad. Esta vez sí que han... Han muerto muy rápido. Tiraron. Disparos por allá. Voy. Vendría muy bien, tío, tener... El aumento de volar, tío. Estaría muy bien eso. Ha marcado el bot. Y parece que no ha marcado nadie aquí. ¿Dónde pueden estar, tío? Es una mierda cuando la gente dispara. Y cuando llego, dos segundos más tarde, no hay nadie, ¿sabes? Como... A ver. Respeten un poco. Hay cositas, pero nada. Bien, ¿no? Igual ese es el... Mira, ahí está. Ojo con ese. ¿Es un Bumblebee? Es un Bumblebee, pero es una skin de... Tiene que ser un streamer este. ¡A por él! ¡Gladu! Era streamer, era streamer, sí. No puede ser. Era streamer, era streamer. Claro, es que cuando sale esto... Cuando sale una skin de estas, que solamente tienen cráneres de contenido durante unos días hasta que salga en la tienda... Si ves una skin de estas por ahí, sabes que es un streamer. Pobrecito. Lo que no tenían eran muchos misiles, ¿eh? Espera, sí que hay más. Ah, bueno. Voy a tope de misiles. Voy mamadísimo, chaval. Vale, me quedan seis personas. Seis personas más. Me tocará el aumento de volar, ¿eh, tío? Qué rabia. Bueno, me guardo el de... El de la pizza para luego si eso, ¿vale? Simplemente esperamos a que cierre la zona porque es que es muy grande. La verdad es que... Katana, no. La katana es peor que las granadas de impulso. Y sobre todo esta partida que tengo, el lanzagranadas de impulso. Qué va, qué va. Lanzagranadas de impulso es infinitamente mejor que... Que la katana. Pero mucho, mucho mejor. Entonces, le bailo por si acaso por si me sigue viendo. Vale, bueno. Me piro. A ver, podría mirar desde aquí a ver si veo a alguno rotando hacia la zona. Pero me da a mí que no, ¿eh? Me da a mí que no. No. No se ve a nadie. Voy a volver al loot que, según dicen algunos, había un sorbete. Pues a no ser que lo hayan robado, chavales, yo aquí no veo... Este es el cuerpo de Gladuk. ¡Están matando a mi bot! No. No. Rata, 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 rata. Venga, chaval. A mi bot no lo mata nadie. Tiene que estar campeando, ¿no? Igual están en bastión. Es lo único que me cuadra que estén en bastión ahí... Escondiditos. Pero en cualquier caso, tendrían que estar viniendo ahora. Es que la zona aún es bastante grande. Es que han muerto muy rápido esta partida, todos, ¿eh? Pero voy a subirme a esa piedrita y voy a esperar ahí, ¿vale? Porque es que si no... Estoy aquí saltando y estoy quedándome muy expuesto a que me reviente cualquier persona. Hay alguien aquí. Perfecto. Me curo con... Mini. Luego me tiro esto. Intento no gastar el sorbet, ¿eh? Tiene seis, perfecto. No había visto que eran seis. Vale, disparos por allá. Tengo todo bien. Recargamos todo. Ahí está. Queda ese y uno más, ¿eh? Y el uno más está detrás de mí. Esto es un bot, ¿no? ¿Ese era un bot con sorbete? No, no es sorbete. Vale, ¿quién? Ahí está. Te veo, te veo, te veo, te veo. ¡El último, chavales! Tiene que venir, ¿eh? Bueno, tiene que venir, no. O sea, tiene que ir hacia la zona, en realidad. No es que puede rodearme por ahí abajo. Vamos a ver qué hace. Vamos a ver qué hace. Joder. Bueno, bueno, bueno. Pues nada, chavales. Bonito, 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 bonito. ¿Dónde está...? Aquí. ¿Cuántas coronas han sido? Han sido 164 victorias con corona. 14 kills victoria con el gran Bumblebee. Tremendo, chavales. Tremendo. Acabic email. Encontre. Bueno.